Por el río colorado, llorando un cariño mío Por el río colorado, llorando un cariño mío Y en el color de sus aguas correr la sangre del río Y en el color de sus aguas correr la sangre del río Río colorado, río, río de mi amor Río colorado, río, después mi dolor Río colorado, río, río de mi amor Río colorado, río, después mi dolor Por el río colorado, se van marchando mis penas Por el río colorado, se van marchando mis penas Porque el agüita del río, me ha devuelto a mi morena Porque el agüita del río, me ha devuelto a mi morena Río colorado, río, río de mi amor Río colorado, río, después mi dolor Río colorado, río, río de mi amor Río colorado, río, después mi dolor Río, Colorado, río, río de mi amor Río, Colorado, río, se fue mi dolor Río, Colorado, río, río de mi amor Río, Colorado, río, se fue mi dolor